Hoy vamos a preparar un espagueti que aprese con burrata. Primero, cocemos el espagueti famosa por 8 minutos hasta que queda al dente. Para el pesto, añadimos las nueces, el diente de ajo, procesamos por unos segundos. Luego, agregamos las hojas de albahaca, el parmesano, la sal, la pimienta y el aceite de oliva. Procesamos hasta que quede una pasta untuosa. En una sartén a fuego medio, añadimos un poco del pesto, el espagueti y un poco de aceite de oliva. Salteamos muy bien hasta que todo quede integrado. Añadimos los tomates cherry, terminamos de integrar y estamos listos para servir. Colocamos la burrata fresca al medio, salpimentamos muy bien, un chorrito de aceite de oliva y a disfrutar. ¡Gracias!